Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Cochote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, finalmente la FIA le hace caso al equipo Mercedes de Fórmula 1 y rebaja la edad mínima con el propósito de obtener la superlicencia precisamente del joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli. Bueno, como sabemos, la federación decidió reducir la edad mínima de competir en la Fórmula 1 de 18 años de edad a 17 años de edad, lo que permite al joven piloto italiano estrenarse con el conjunto alemán para esta misma temporada y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Toto Wolf, el director del equipo miserado en Brackley, tomó una decisión, apostar por el potencial de la joven promesa italiana, o sea, Andrea Kimi Antonelli, que maravilló a todos los conjuntos de las categorías inferiores, en concreto sus victorias en la Fórmula 4 italiano, el Campeonato Europa de Fórmula Regional, aparte de su buen rendimiento, hasta la fecha de la Fórmula 2, donde hoy en día se encuentra en la décima plaza del campeonato mundial y con el que posee 32 puntos. Y bueno, uno de los factores que alteraba la llegada de Andrea Kimi Antonelli al equipo Mercedes era la edad del piloto, del piloto brasilero, en realidad brasilero no italiano, brasilero de ascendencia italiana, quien hoy en día posee 17 años de edad y no podía lograr la superlicencia hasta cumplir los 18 años de edad, pero la FIA cambió la decisión. Y bueno, a partir de este momento los pilotos que hayan entrado en las competencias, en las categorías inferiores, en excepcionales ocasiones podrán poseer la superlicencia y por lo tanto debutar en la categoría reina, el automovilismo internacional, como el caso del ítalo brasilero, al que quieren montar al coche W15 en unos libres para esta misma temporada. Bueno, esto significa que la apuesta de Toto Wolff puede estrenarse para esta misma temporada, donde George Russell lideraría el conjunto con una joven promesa que apunta bastante alto en el equipo miselado en Bracley. Bueno, esto podría ser posible gracias a la modificación de la FIA que anunció el cambio de la siguiente forma. Y bueno, a discreción exclusiva la FIA, un piloto que se considere que ha demostrado recientemente y de forma consistente una capacidad y madurez sobresalientes en la competición de monoplaza de fórmula puede obtener una licencia de edad y 7 años. Eso aseguraba la FIA en el artículo 3.1.2 del apéndice L. Bueno, con esto, pese a cumplir 25, pese a cumplir los años para, a pesar de cumplir la edad para el siguiente día, 28 de agosto, o sea, no, 25 de agosto de 2025, André Quimientonelli podrá obtener la superlicencia para pilotar en el equipo Mercedes durante este actual año. Algo que recuerda la época de la temporada 1015 con la entrada del actual tricampeo mundial holandés Max Verstappen en escudrir a Toro Rosso, lo cual después sería escudrir al Fatauri y hoy en día escudrir a Risi Bulls. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.